Luego de dos años sin efectuar Juegos Nacionales Pianemariles por la COVID-19, con la tipicidad de que la mayoría de los deportes realizaron desde casa su preparación, cumpliendo con las orientaciones y bajo el control de sus preparadores en Cienfuegos, sede de las disciplinas de canotaje, patinaje de carrera, badminton y el remo, se pudo corroborar el alto nivel de la cantera de atletas y sus perspectivas. En tal sentido, y sobre la organización del evento en la Perla del Sur, el metodólogo nacional de superación y formación de atletas vio sus valoraciones. Han sido unos juegos limpios, donde se ha visto que los muchachitos han demostrado que se están preparando y que tenemos una cantera segura dentro de los distintos eventos que se han desarrollado. La sede ha hecho todo lo posible para que ellos, tanto atletas como jueces, como entrenadores, se sientan bien en la sede, no ha existido ningún problema, la recreación después de los juegos se ha mantenido y por lo tanto creemos que ha sido una sede digna. Los cienfuegos, aprovechando su condición de sede de los Juegos Nacionales Pianemariles y la traición y el arraigo en práctica de las disciplinas concursantes en casa, se posicionaron en el segundo lugar en los deportes de patinaje de carrera y canotaje, y en el tercer lugar el remo y el badminton, lo cual evidencia continuidad en las disciplinas identitarias del territorio. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.